Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo con nuestro querido ajedrez. Os traigo hoy una fantástica partida entre la inteligencia artificial Lila H0 y Stop Lee. En esta partida vamos a ver cómo hay un bonito sacrificio de calidad que no se puede afectar y luego cómo Lila H0 hace un sacrificio de dama brutal que puede conducir a un jaque mate en tan solo tres movimientos. Vamos a ver esta espectacular partida donde Lila H0 sale con la apertura Zaragoza con C3, D5 juega Stop Lee, D4, F6, F3, alfil F5 desarrollando pieza y dama B3. Como que este alfil ha salido, ha dejado sin defender el peón de B, Lila H0 ahí que va con la dama para atacar a ese peón. La partida siguió con dama C8, de esta manera Stop Lee defiende ese peón y ahora aquí ataca el centro Lila con C4. E6 defienden las negras, C por D5, E por D5 y caballo C3 atacando dos veces el peón de D5. C6 juegan aquí las negras defendiendo ese peón y ahora alfil F4 desarrollando también ese alfil. Alfil E7 las negras ya tienen preparado el enroque corto y ahora aquí Lila H0 juega torre C1. Cuidado con esta torre porque está en una columna semi abierta y está dando rayos X a la dama negra y eso puede crear algún tema táctico como vamos a ver más adelante. Aquí se enrocan las negras, de momento ponen bien seguro a su rey. E3 dándole salida al alfil también juega aquí el Lila H0 y H6 dándole un respiro a su aire. Las blancas que no son menos juegan H3 también pues dominando el punto de G4 para que no venga ninguna pieza y a la misma vez preparando el respiro a su aire para un hipotético enroque corto. Vamos a ver si se enroca o igual el plan del Lila H0 no es un respiro a su aire sino que es preparar G4 amenazando ya al alfil. Puesto que todavía no se han enrocado así de esa manera todavía el enroque no se puede debilitar. Caballo Bd7 alfil E2 parece que Lila H0 prepara el enroque. Vamos a ver si es cierto. Aquí juegan alfil C8 y ahora en vez de enrocar que podría hacerlo Lila H0 y se queda bien seguro el rey dice no no dice voy a atacarte con toda mi fuerza y empieza con G4 atacando a ese alfil se va a G6 torre G1 apoyando el avance del peón en cualquier momento y sobre todo también dando rayos X al rey. Fijaros que las dos torres blancas dan rayo X al rey de las negras y también rayo X al rey de las blancas. Por lo tanto una posición que puede ser tremenda aquí. Pueden estar teniendo temas tácticos sobre sobre quién? Sobre mí? Sobre mí? Sobre rey y dama. Rey y dama. Torre E8 juegan aquí las negras. Stonley lleva su torre a la columna semi abierta y aquí H4. Cuidado que se viene con todo. Se viene con los peones. Ya Lila H0 atacando al rey muy fuertemente. Así que para evitar eso Stonley juega H5, capturan las blancas, G por H5 y caballo por H5 tocando al alfil. Y ahora aquí es cuando viene uno de los primeros sacrificios brutales de Lila H0. Torre por G6 sacrificando esa calidad. Lo malo para las negras que no se puede aceptar. Y aquí juegan caballo por F4 ya que si aceptan esta torre F por G6 vendría el tema que hemos dicho del descubierto. ¿Por qué? Porque aquí hay unos rayos X al rey que se ha abierto esa diagonal porque el peón de F7 ha desaparecido y están los rayos X sobre la dama. Y viene un lindo sacrificio. Caballo por D5. C por D5. Dama por D5 capturando otro peón dando un jaque y la dama de las negras se pierde una vez se mueva el rey. Torre por C8. Y las blancas ganan y mandan a la ducha a las negras. Así que aquí Stonley no acepta esa torre y captura el alfil. Caballo por F4 atacando a la torre. Aquí las blancas retiran la torre. Caballo por E2 y rey por E2. La columna se ha abierto. En cualquier momento empieza Lila H0 a pasar piezas por esa columna y empieza a digamos a presionar mucho sobre el rey de las negras. Caballo F6. Este caballo vuelve digamos a una posición donde puede defender bien el enroque. Caballo E5 metiendo Lila H0 un caballo lechuguero ya en la posición. Siguió torre E6 y ahora F4 dándole bien digamos soportando bien al caballo. Alfil C7. En cualquier momento ese alfil puede eliminar a este caballo tan peligroso y la torre de C se va a G1 presionando y sobre todo atacando en G7. Caballo E8 tienen que defender las negras y ahora rey D1 apartando el rey quizá de algún tema táctico bueno o parapetándolo un poquito mejor o quizá ha salido de la séptima porque en algún momento quiere pasar también la dama. Quién sabe lo que piensa aquí Lila H0. Torre H6 tocando este peón juegan las negras y ahora aquí dama C2 posicionando la dama pues quizá para lo que hemos dicho para pasarla por la columna o también tocando puntos sensibles de la posición de las negras. Aquí juegan alfil D8 tocando otra vez al peóncito junto con la torre ya que si capturan directamente torre por H4 sería una mala jugada. ¿Por qué? Porque esta dama coordina en H6 con las torres y es imprescindible que la torre y el peón estén defendiendo ese punto porque si capturan torre por H4 vendría un caballo por F7 sacrificando el caballo y quitándole un defensor al punto de G6 y si ahora rey por F7 torre G7 sacrificando también una torre. Caballo por G7 y dama G6 y aquí las negras pierden por jaque mate. Rey E7 dama por G7. Rey E8 dama G8. Rey E7 torre G7. Rey D6 dama F7 se amenaza un dama E7 jaque mate y lo malo para las negras es que no se puede evitar. Si dama D8 parando ese mate viene el otro. Torre G6 atacan al rey tienen que entregar la dama y torre por F6 es jaque mate. El peón siempre corta la salida del rey. Por lo tanto torre por H4 es una mala jugada. ¿Qué hacen las negras? Dicen bueno metemos el alfil y te tocamos el peón. La partida siguió con H5 apartándolo de la amenaza y ahora alfil H4 tocando a la torre. La torre se fue a G2. Dama H3. Cuidado que se está amenazando al peón y está entrando la dama destrozando toda la posición de digamos de las blancas. Así que lo defienden con caballo G4. No solo defienden al peón sino que también están tocando a la torre. Dama F3 atacan al rey. El rey se va a C1 y torre por H5 se zampa. Stop Lee un peón. Bien la partida siguió con dama D2 y ahora torre H7 juegan las negras quizás para evitar temas sobre ese peón y libera a este caballo que pueda buscar otros pastos, otros terrenos fértiles, buscar sus lechugas y aquí juegan torre H2 tocando al alfil a la torre por rayo X. Caballo D6 como el punto D7 G7 ahora no corre riesgo porque una torre ha salido solo lo ataca una torre y además está bien defendido pues el caballito busca mejores terrenos donde buscar lechuga y plantarla para darle actividad a la torre también y de este paso colocar un buen caballo. Dama D3 y aquí las blancas preparan una maniobra brutal que Stop Lee parece que no se esté dando cuenta y juegan torre E8 activando la torre y tocando el peón. Bien pues aquí las blancas hacen un sacrificio brutal, tremendo y juegan dama por H7 y lo malo para las negras es que esa dama no se puede capturar. De hecho Stop Lee ve que no se puede capturar y juega rey F8 ya que si aceptan este sacrificio tan tremendo vendría caballo F6 atacan al rey no se puede ir a G8 porque el caballo lo impide o bien mueven el rey o bien capturan el caballo y las dos pierden. Si mueven el rey tras torre por H4 dama H5 torre por H5 jaque mate porque el rey no se puede escapar. Si capturan este caballo igualmente la torre controla la columna G y tras torre por H4 dama H5 torre por H5 jaque mate. Por lo tanto no se puede aceptar ese sacrificio y Stop Lee lo ve. Ahora sí juega rey F8 pero qué pasa que las blancas ya han ganado digamos la torre y ahora van a ganar el alfil también que está atacado dama por H4. Aquí jugaron F5 y la partida ha sido con dama H8 llevando a las negras al jaque mate rápidamente. Rey E7 dama por G7 rey D8 y torre H7. Una muy buena jugada mete sus piezas mayores en séptima y se amenaza un jaque mate en C7 con la dama. Por lo tanto aquí solo les queda a las negras entregar material y lo hacen con caballo F7, dama por F7, torre E7, dama por E7 y tras rey C8 las blancas dieron mate con torre H8. Una partida muy bonita de Lila H0 donde sacrificó esa torre primero no se podía aceptar y luego sacrificó la dama que tampoco se podía aceptar por ese jaque mate en tres movimientos. Espero que os haya gustado mucho el vídeo. Si ha sido así no olvidéis apoyarlo con un buen me gusta. También en la descripción del vídeo estoy dejando el enlace a la página web de chess.com para que os registréis y podáis jugar al ajedrez. Y sin nada más por aquí os dejo otro par de vídeos que sé que me que os van a gustar. A mí también me gustan por supuesto. Un gran saludo para todos amigos.